Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa canción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa canción. Purifícame y lávame, renuévame, restárame, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restárame, Señor. Te quiero conocer, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa canción. Purifícame y lávame, renuévame, restárame, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restárame, Señor. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.